Oye, esa es la máquina que tiene que ir. Yo trabajo con maestro, él tiene nueve días de trabajo. Ella quedaba capital y nos mandaba a los cuartos. Hace los cuartos yo tenía tres semanas. Yo trabajo con esa máquina, con maestro. ¿Y lo te queda pagada? No, él siempre dice que venga a comprar la compañía. Él no venga a pagar. ¿Y cuánto te debe? Nueve días de trabajo, a ochocientos pesos. Ah, ok. ¿Entonces por eso te llevaste la máquina? Sí, yo lo guardé a la máquina porque ahí tienes que llamarme. ¿La guardaste o te la llevaste? No, yo lo guardé a la máquina. Ahí tienes que llamarme y que venga a cobrar. ¿Y dónde está la máquina? La máquina, la policía. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso que la llevaste? ¿Eh? ¿Cuándo fue eso? No, eso. ¿Cuándo fue eso que la llevaste? ¿La cogiste? ¿La máquina? ¿Cuántos días tú tienes con la máquina? Yo tengo nueve días de trabajo con él. ¿Entonces qué tú le dices a tu jefe? ¿Qué tú le dices? Hay quien viene ahí hoy para que decide si va a pagar, si no va a pagar. ¿Cuándo es que te debe? Yo te fui al maestro aquí mismo. ¿Cuándo te debe? Nueve días de trabajo a ochocientos. ¿De dónde tú eres? ¿A dónde tú vives aquí? Me acuerdo de mí. ¿Cómo te llamas? Wikilwe. ¿El nombre del maestro? ¿Cómo es? Santo. ¿Y qué te dice él? ¿Por qué no te quiere pagar? Yo siempre llamaba, él dice venga a cobrar de compañía, él no llegó, llegó a pagar. Ayer va a pagar. El domingo yo lo llamo, 16 llaman, ahí no puedo, ahí quiero para capital. Él me llama a las 12, venga a cobrar. Él no viene a pagar. ¿Tú quieres tu dinero entonces? Claro.